Te iba a preguntar, ¿no? Decentraland, en plan, que puedes comprar ahí parcelas, que tú además querías comprar una y no pudiste. Bueno, estuve a punto de comprar una y justo, bueno, no pude en ese momento por mil movidas de los exchange y demás. Y dije, esto es una oportunidad increíble porque la veía barata, ¿sabes? Y bueno, valía 30.000 dólares. Y dije, esto lo va a petar, ¿sabes? Y al final, bueno, Decentraland, para que no lo sepa la gente, es como un mundo, es un juego, ¿vale? Un juego de momento, no sé si es realidad virtual, parece como que sí lo van a implementar, no lo sé. Pero bueno, básicamente hay como un mundo, hay parcelas, entonces tú entras a tu parcela y ahí puedes construir. Entonces hay, pues, museos. Hay artistas que han comprado, o empresas que han comprado, pues igual, 50 parcelas y han montado un escenario. Y ahí irán artistas a cantar, como puede ser cualquier cosa. Entonces, la gente ahora mismo, volvemos un poco a lo de antes, de cómo puedes decirle a la gente, que cómo puedes darle ese valor a la gente y por qué. Pues porque al final nosotros vamos por la calle y queremos expresar al mundo cómo somos. O sea, somos animales que tenemos que expresarnos y socializarnos. Entonces tú, pues, vas con rollo otaku, pues porque me gusta el anime y demás. Otro va, pues en plan, skater. Otro va, pues súper arreglado porque al final es un poco lo que hacemos. Sin embargo, resulta que a día de hoy el 95%, casi, o en el caso de algunos, el 100% de las interacciones sociales son a través de internet. Entonces, tú, ¿qué es lo que haces? Pues te lo pones en Instagram. En plan, oye, estoy en mi habitación, pero tengo este gorro. O enseñas tu skin de Fortnite. O enseñas cualquier cosa, ¿sabes? Porque al final, pues, tienes un sentimiento de, oye, me he comprado esto. Quiero presumir de ello y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que a día de hoy yo creo que acabaremos teniendo, no sé cómo será, pero una habitación de realidad virtual que estará al lado de mi perfil de lo que haya en ese momento, de Instagram o Facebook o lo que sea. La gente podrá entrar, igual es mi habitación. Claro, para mí hace falta ese salto, ¿no? Es decir, porque yo puedo pillar mi foto y ponerla de perfil en Instagram, un CryptoPunk, pero me molaría que fuera como, vale, voy a ver qué tiene estos NFTs y un sitio donde verifique realmente eso. Hay galerías de realidad virtual que están aún muy verdes, pero entras ahí y, de verdad, yo ni siquiera he entrado, ¿eh? O sea, he visto algún vídeo y va a parecer una tontería, ¿eh? Pero él estar ahí y decir, ostras, está delante de un cuadro original de Bipel, por ejemplo, decir, guau, ¿sabes? Y es que estoy viendo un vídeo de un tío mirando un NFT que es un PNG, ¿sabes? O sea, un JPG que... Pero es que aquí ya entramos en una cosa más filosófica, ¿no? Que es la realidad y que es... O sea, yo cuando probé la realidad virtual por primera vez, me dejó sorprendido el hecho de decir, ¿dónde estoy ahora? ¿Estoy en mi cuarto o estoy en el PC? Porque todos mis sentidos me dicen que estoy aquí. Y en el tema digital y con los... Bueno, es que es un poco... Es un poco así que al final cada uno... ¿A qué le das valor? ¿Sabes? Volvemos un poco al tema del Fortnite, pero porque la gente, todo el mundo lo conoce, lo tiene asimilado, pero todo el mundo le ha comprado a sus sobrinos o a sus hijos o a quien sea o el millón mismos skins de Fortnite, ¿sabes? Y al final, ¿qué te da? ¿Qué ventaja te da? ¿Pero soy mejor jugando a Fortnite con esto? No. Entonces dices, ostras, ¿qué valor tiene, no? Bueno, presumir, el enseñar. Sí, que al final es lo que hace la gente, ¿sabes? Y no sé, a mí es lo que me parece que en un momento va a ser algo... Además, por todas las ventajas que te da, que no se te puede romper, no se te puede... ¿Sabes? No puedes perderlo, no hay ninguna opción de cualquier cosa. Tú, por ejemplo, tienes una sudadera o tienes un cuadro o cualquier cosa, una figurita que te compras o un Funko Pop y te cansas y ¿qué haces con él? Pues imagínate hacer un click y poder venderlo, ¿sabes? Ni gastos de envío, ni a ver con quién quedo, ni negocio, nada. Bueno, puedes negociar también online, pero lo pongo, pum, ya está. Y de hecho, a día de hoy, venden estos marcos digitales que tenían nuestros padres que empezaron al principio de... Cambian las fotos y queda un poco cutre. Los han sacado espectaculares. Te los puedes poner en casa, puedes poner que cambie o que no, que tenga luz o que no. De hecho, con marcos, como si fuese un cuadro real, ¿eh? Y en un futuro vendrá igual, pero con esculturas, de alguna forma. ¡Qué guay! Hay una cosa interesante también que me parece fascinante, que ya están sacando hasta fondos para comprar NFTs. No sé, he visto. Y parcelas de Decentraland. Parcelas, ¿sabes? O sea, es que si no te quieres arriesgar a comprar el Non-Fungible Token directamente, inviertes en un fondo que compran un montón y bajas tu riesgo, ¿no? De comprarte uno que no sea el correcto. En el banco te dicen, ¿te hacemos un fondo de nuevas tecnologías? Pues un fondo de cuadros, concretamente de NFTs. Ellos pues tienen más ojo porque se dedican a eso y es igual, o sea, agentes inmobiliarios de parcelas de Decentraland, que es una locura. ¿Cuántas parcelas hay ahí? Ostras, no te sabría decir. Pero quedan a uno y ya está. No, no, no. Está todo vendido. Está todo vendido. La más barata que hay, porque cuando te lo dije, hace unas semanas, y estaba 7.000 una parcela de uno por uno, cuadradito, ¿sabes? O sea, 7.000, bueno, 7.000 dólares. 7.000 dólares. ¿Tú llegaste a comprar alguna parcela? No llegué a comprar. Quería comprar esa porque venían cuatro y valía, creo que eran 21.000 o 30.000 dólares, depende de la moneda y demás. Y me salía cuenta y digo, es que además la siguiente que se vende de dos por dos valía 50.000. Digo, esto es que lo compro y me lo quedo, ¿sabes? A esperar. Y a esperar, o igual me hago en mi casa, ¿sabes? Porque además ponía, además era muy guay porque te pone, está dos casillas de la carretera. Cinco casillas de este sitio público, porque dentro pues habrá sitios como por ejemplo, yo sé, un centro comercial, es decir, toda una vida, una ciudad entera llena de vida ahí, ¿sabes? Me recuerda mucho al Second Life. Es lo mismo. Que también se vendían objetos digitales por una pasta, ¿no? Cuando tu mundo al final es ese, te importa más lo que hay en el mundo digital que en el otro. Totalmente. Entonces, bueno, ya te he enseñado, de hecho hay, recuerdas con los coleccionables estos que eran en realidad aumentadas, es decir, al final todo es algo que ya está, solo que gran parte de la gente no lo conoce. Entonces, por eso está la oportunidad de meterse en este tema y yo, bueno, porque me interesa, bueno, me gusta, me parece espectacular, me parece que es el futuro y es una locura. Y más viendo cómo estamos teniendo, yo el otro día te lo vi en un vídeo, Venezuela imprime billetes, ¿sabes? Estamos los gobiernos imprimiendo billetes. De hecho, creo que se han impreso más billetes con este estímulo de Estados Unidos que todo el market cap total de Bitcoin. O sea, decir, bueno, le han dado a cada habitante 1.200 dólares, creo. No, no, es una pasada. Decías, el 20% del circulante de dólares se ha impreso en el 2020. En el 2020 a 2021, me parece. O sea, es una demencia, ¿sabes? Entonces, si nos ponemos de acuerdo en que el dinero vale esto y estamos siempre diciendo la inflación, no sé qué, tengo que superar la inflación, al final tu trabajo en vez de ganar dinero es intentar superar ese 2% o, bueno, o 1 o 3, depende de cada año. Imagínate este año. Y con Bitcoin, o sea, y con todas las monedas lo que tienes es que es esa escasez y nadie lo puede tocar. O sea, aunque yo haya creado mi cuadro, mi NFT de un dólar y diga, oye, voy a ponerme uno en el bolsillo, primero que no se puede y segundo que va a haber 101, ¿sabes? O no va a ser original, o sea, no se puede hacer. No, no, y además esto de la escasez y de la objetividad de las transacciones es algo que asusta mucho a todos los que controlan, ¿no? O sea, a los gobiernos no les está haciendo mucha gracia. Yo me acuerdo que cuando Facebook sacó o intentó sacar su criptomoneda, se pusieron súper, súper encima de ellos, pero yo pensaba, ¿y Bitcoin? ¿y todo lo otro? Claro, como eso no lo pueden tocar. Es verdad que al final no les interesa, por ejemplo, imagínate, yo tengo la opción, saco, no sé, me invento, NFTs a un dólar o un céntimo, me da igual. Saco NFTs a un céntimo a todos mis fans, por ejemplo, y quien quiera comprarlo, yo tengo la, ¿sabes? La opción de que está todo descentralizado, no va a haber ninguna opción de que YouTube deje de no publicar mis vídeos, de que, ¿sabes? Tengo contacto directo con mi comunidad de alguna forma sin nada y nadie se queda a YouTube que se queda casi la mitad de, bueno, la mitad de nuestro dinero, ¿sabes? Es decir, o con YouTube cualquier plataforma. Bueno, es tener el control además de tu forma de monetizar. Entonces creo que está muy bien porque es el punto de encuentro entre la gente que, bueno, pueden ser fans o gente que apoya una empresa, un proyecto o lo que sea. Evidentemente, pues, en cuanto más pronto entres, más riesgo hay porque imagínate que lo puedes hacer con un cantante. Ostras, este tío creo que lo va a petar. Tiene su NFT o su token, su cripto, como quieras llamarlo, o lo que saque, y creo que lo va a petar. Ostras, pues, lo compro, le ayudo y si va bien, pues mira mejor a mí y ya está. Y es lo que os digo, creo que habría que buscar, y además está empezando muy por arriba, pero para que llegue a un momento en el que sea todo, pues, asequible y no valga un millón un cuadro, ¿sabes? Es decir, que valga menos. Entonces, a ver cómo evoluciona, sinceramente. Bueno, el espacio ahora está muy movido, ¿no? Hay cantidades así de locas, pero yo porque había escuchado, la forma más guay de empezar a invertir es como intentar estar muy encima, educado con los proyectos que hay y sobre todo entrar en proyectos que estén empezando, ¿no? Que tengan algún sentido y que los cojas abajo, ¿no? Que no cojas un proyecto que ya esté súper sencillo. Que le quede claro a la gente que esto, o sea, no es nada súper seguro. Es decir, si hubiese estado súper seguro, cada vez que salgo cualquier cuadro, me compraría todo, hubiese puesto todo mi dinero, ¿sabes? Es decir, que haya, ¿sabes? Que es algo que parece que va a ser el futuro. Yo lo veo 99%, pero que si fuese súper seguro, no sé, hubiese puesto, ¿sabes? Pondría todo mi dinero aquí. Hubiese vendido todo lo que tengo, todas las casas, todo lo que tengo, los coches, y lo hubiese puesto en esto. Entonces, no es el caso. Simplemente que quede claro que la gente no se vaya a la valla y diga, tengo 2.000 euros, me lo gasto en cuadros, ¿sabes? De NFTs. Y tampoco me gusta a mí la parte especulativa de comprar y vender, ¿sabes? A mí, por primera vez en mi vida, me ha gustado coleccionar. Y me parece muy guay, la verdad.